Hola millonarios, hoy vamos a estar hablando sobre qué fue de la vida de Tabaré Viudés. Vamos a estar haciendo un repaso desde su llegada a River hasta la actualidad, para que estén al tanto de este jugador que no logró explotar en River. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que dejen en los comentarios qué recuerdo tienen de Tabaré Viudés con la camiseta de River. Tabaré Viudés llegó a River a mediados del 2015, luego de varios intentos fallidos en algunos mercados de pases anteriores. Dirigido por Marcelo Gallardo cuando vivió su primera experiencia como entrenador, Viudés era uno de esos jugadores fetiche que tenía el muñeco y que pidió con mucha insistencia en sus primeros tiempos como DT de River. De hecho, el atacante charrúa estuvo casi tres meses sin jugar en el Kassim Pasa de Turquía para poder llegar libre al millonario. Casi desconocido por los hinchas millonarios, el muñeco lo llenó de confianza y lo mandó a la cancha casi desde el vamos. Su debut oficial fue el 21 de julio del 2015, en un partido que ningún fanático de River podrá olvidar. El uruguayo ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Guaraní, partido que se disputó en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Ese partido fue muy complicado y chivo para el elenco de Gallardo, que más allá de la ventaja de dos goles conseguida en el Monumental, en ese momento que ingresó Viudés estaba perdiendo 1-0 y sufría por demás. Pero al charrúa solamente le bastaron apenas 10 minutos en cancha para demostrar toda su calidad, y por qué Marcelo Gallardo había insistido tanto por su llegada a River. El flamante refuerzo millonario metió un pase de tres dedos para habilitar a Lucas Salario y dejarlo mano a mano con el arquero Alfredo Aguilar. El pipa hizo lo suyo con una definición magistral por encima del cuerpo del arquero y estableció el 1-1 final, que metió a River en la final de la Copa Libertadores. Y además, en aquella noche, River se clasificó al Mundial de Clubes en Japón, ya que el otro finalista era Tigres de México. Luego de aquella asistencia memorable en el Defensores del Chaco, Tabaré tuvo la chance de disputar su primer partido en el Estadio Monumental y por el torneo local. Ese partido River lo jugaba contra Colón de Santa Fe, donde el millonario empezó perdiendo por un tanto de Germán Conti para el Sabalero, pero en el segundo tiempo aparecieron los goles de Sebastián Triuzzi, Fernando Cabenagui y del propio Viudés. Esto sin dudas fue un comienzo de película para el Oriental, que pocos días después se consagraría campeón de la Copa Libertadores y de la Zuluga Bank. Ese arranque prometedor del uruguayo se fue diluyendo, en parte porque el equipo perdió consistencia tras ese viaje a Japón y no pudo hacer pie ni en el torneo local ni en la Copa Sudamericana. Pero además, porque Tabaré Viudés comenzó a presentar algunos inconvenientes físicos que lo fueron relegando en algunos partidos claves. De hecho, estuvo casi dos meses afuera de los terrenos de juego, tras una serie de lesiones que sufrió y recién regresó al equipo en la final del Mundial de Clubes frente a aquel Barcelona de Messi, Suárez y Neymar. Lo que siguió desde ahí para Tabaré fue un declive total de sus actuaciones y de las expectativas generadas. En el primer semestre del 2016 disputó apenas cuatro partidos como titular y tres ingresando desde el banco de suplentes y en esos partidos no pudo marcar ningún gol. Sus problemas físicos siguieron siendo un inconveniente hasta que a mediados del 2016 surgió una posibilidad de regreso al fútbol uruguayo en una operación que incluía la llegada a River del experimentado delantero Iván Alonso. El paso de Viudés por el millonario duró apenas una temporada con un total de 28 partidos jugados, un gol y cinco asistencias pero una de esas valió por miles. Este trueque con Nacional le permitió a Tabaré Viudés volver a su país de origen. En el tricolor encontró cierta continuidad en dos temporadas y media donde jugó 92 partidos, marcó 10 goles y dio 22 asistencias. Sin embargo, a fines del 2018 no llegó a un acuerdo con el club para renovar su contrato y se dio una situación más que particular y es que tanto River como Nacional se quedaron con las manos vacías. ¿Y por qué digo esto? Porque River conservaba un 50% de los derechos económicos en caso de una futura venta pero al vencer su contrato con el club uruguayo el jugador volvió a quedarse con el pase en su poder y decidió cambiar de destino. Es por eso que a principios del 2019 acordó su incorporación a Olimpia de Paraguay que invirtió en varios jugadores experimentados para disputar la Copa Libertadores de aquel año. El conjunto guaraní no consiguió ese objetivo internacional y Viudés tampoco pudo cumplir con las expectativas que generó su llegada. En el conjunto de Paraguay jugó apenas 34 partidos, anotó 5 goles y dio 5 asistencias. Luego, en el 2020, cuando comenzó la pandemia que paralizó al fútbol a escala mundial, en septiembre del 2020, Viudés regresó a su país y esta vez para ponerse la camiseta de Defensor Sporting lo cual significó el regreso a su primer club. Este era su tercer ciclo en el Violeta pero estuvo lejos de serlo soñado. Logró apenas jugar 13 partidos y anotó solamente un gol. Luego de ese mal paso por Defensor Sporting, en abril del 2021, Tabaré decidió interrumpir su contrato con el objetivo de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores con Rentista el cual se convertiría en su nuevo club. Pese a llegar como un refuerzo de mucho renombre, no logró la continuidad deseada. Disputó apenas 22 partidos a lo largo del año ya que se perdió varios encuentros por distintas lesiones que tuvo y sumó solamente 732 minutos en cancha. En la Copa Libertadores solamente jugó 28 minutos pero fueron los 28 minutos mejor aprovechados ya que anotó su único gol en este breve paso por el club. Esta experiencia que tuvo en Rentistas fue algo muy parecido a lo que vivió en River. Debut en la Copa Libertadores donde en Rentista marcó un gol, en River marcó una asistencia muy importante y después se fue desvaneciendo. Y finalmente, Viudés se fue de Rentistas y con 32 años arribó a Cerro como jugador libre. El delantero firmó un contrato por una temporada hasta diciembre del 2022 y con Cerro logró el tan ansiado ascenso este año lo que le permitirá jugar la próxima temporada en la primera división del fútbol charrúa. Y si les gustó el video Millonarios no se olviden de darle me gusta y compartirlo ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.